¡Policía! ¡Extracción de Nato! ¡Ey Dios, mire, pero que no están tan grandes que me tratan como delincuentes! ¡Y que no me convierta de nuestro país, con la gente que está de burocracia, ¡Elegrafía de Ríos, mire, pero que no están tan grandes que me convence! ¡Eles 26,000! ¡Esomelos cantos al terreno! ¡Elev 26,000! ¡Gracias! ¡Gracias!